Saludos cordiales, venimos hoy a vosotros con un episodio especial de nuestro podcast que aprovecha el aniversario del Macintosh, de la presentación del ordenador Macintosh por parte de Steve Jobs, que se realizó el 24 de enero de 1984. Hace la friolera de 37 años y es un ordenador, es una marca, es un sistema operativo que sigue dando guerra tantos años después. Hoy vamos a recordar a lo largo de este capítulo distintos datos y distintas anécdotas que se produjeron desde entonces. Yo soy Alf, soy el responsable de FacMac y conmigo están Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac y Daniel de Blas, que es Brand Content Manager en NetMedia, además de un periodista con una larga trayectoria en tecnología. Les saludo ya por adelantado y les invito a que participen con sus opiniones sobre este lanzamiento del Macintosh que estamos celebrando hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días. 37 añitos del Mac. Bueno, es una cita un poco así, no es muy redonda que se diga y parece que así por lo que se ve por los sites de rumores no se va a celebrar con nada especial. Lo cierto es que es verdad que Apple no celebra cosas del pasado desde hace mucho. Sí que han celebrado en alguna ocasión todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de Steve Jobs y ese tipo de cosas, pero la verdad es que el aniversario del Mac no suelen hacer gran cosa. Yo recuerdo cuando estaba en Macworld, que os lo comenté en algún otro episodio, que sí que en el décimo aniversario y en el quinto aniversario del Macs que se sacaba con la revista un póster conmemorativo y esas cosas con todos los modelos de Macintosh que en aquellos tiempos eran todos de color beige. No había ni uno de color. Bueno, sí, cierto, yo creo que en el décimo aniversario sí puede ser que hubiera llegado ya el Mac. En cualquier caso, pues 37 años ya de Apple estando ahí líder de, quiero decir, vamos, o sea, como... Marcando el camino. Marcando el camino de cómo tienen que ser los ordenadores, a pesar de que antes del Macintosh ya había creado el Lisa, que era el primer ordenador que tenía interfaz gráfica, lo que pasa es que el Macintosh iba un paso más allá. Pero ya Apple antes del Mac ya estaba ahí. Es verdad que la interfaz gráfica, pues, está inspirada en la de Xerox, pero fue la primera empresa que fue capaz de coger un concepto de algo que se estudiaba en las universidades como algo teórico de computación, es decir, las interfaces gráficas y la gente que usaba los ordenadores de entonces, pues no tenía mucha idea de cómo se podía aprovechar de aquello. Y lo que yo os dije es que aquí está el tema y hasta ahora hemos llegado. La verdad es que, si te fijas, hace 37 años lanzan un equipo que es lo mismo que tenemos a día de hoy. Tenemos más calidad, más color, más definición, más, 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 más. Pero la base es exactamente la misma. La base es exactamente la misma de lo que teníamos, o sea, de lo que lanzaron en el año 84. Simplemente se han ido mejorando las cifras, pero el funcionamiento es el mismo. Trasteaba yo hace un tiempo con un emulador que hay en la web, ya buscaré el enlace donde puedes ejecutar el Macintosh original y trabajar con él. Y la verdad es que te fijas, entras en el equivalente al Excel de la época, que es la primera versión que se hizo, fue para Mac, el Bicincal, no sé si es, o el Pla, o no me acuerdo, o tenía otro nombre, ahora no me acuerdo. Y es que es lo mismo. O sea, te pueden decir, la base es la misma, la fórmula. Microsoft nació como un desarrollador de aplicaciones para Mac. Esto es una cosa que poca gente sabe. Antes de que ellos compraran el DOS y todo esto, lo primero que hizo Microsoft fue aplicaciones para Mac. Entre ellas, pues, el Excel, ¿no? La hoja de cálculo. Claro, estoy viendo aquí ahora por otros nombres, pero claro. Este tipo de cosas a mí me interesan mucho, o me interesaban en su día, y es la historia de la interfaz gráfica. Y esta interfaz de Xerox es de 1979, tío. Pero fíjate, para mí, cuando se ha hablado de eso, porque no, Apple no ha inventado la interfaz gráfica, no ha inventado el ratón. Lo copió de Xerox. Yo creo que ahí tiene doble mérito para Apple, o de mérito para Xerox. O sea, Xerox que tiene todo desarrollado, una interfaz gráfica, un ratón, y no es capaz de darle uso. O sea, han hecho el trabajo duro, que es desarrollarlo, y no saben aprovecharlo para nada. Y ahí está donde está el genio de Steve Jobs, que sabe ver cómo sacarle provecho a algo y adelantarse y llegar antes que los demás y darle uso. O sea, para mí eso es un mérito el doble de alto. Sí, la pantalla capacitiva, la pantalla capacitiva, pues ya existía antes del iPhone. Y el deslizar para desbloquear, pues no. Porque Steve Jobs vio lo que se podía hacer con esa pantalla capacitiva y creó el iPhone. Y lo mismo pasa con la interfaz gráfica. Es que hay muchas cosas, bueno, esto lo cuentan algunos de los libros que hablan de la historia de Apple. Cómo Steve Jobs, cuando vio esta interfaz de los ordenadores que había en Xerox, el Xerox alto me parece que se llamaba, pues se hizo una idea de lo que hacía y de cómo funcionaba. Pero después, cuando se lo trasladó a sus programadores, fue más allá de lo que tenía Xerox porque había visto cosas que él las estaba imaginando distintas de cómo las hacía el alto y fue una interfaz más avanzada en cómo se comportaban las ventanas o cómo se solapaban unas en otras. Porque claro, todo esto de ventanas solapándose ahora nos parece una chorrada. Porque ahora es que las interfaces pueden hacer lo que les dé la gana. Pero en aquellos tiempos los recursos gráficos, el tener una ventana encima de otra y demás, eso a nivel de desarrollo gráfico en aquellos tiempos era la hostia. Y Steve Jobs fue capaz de ir más allá incluso. Es que lo que tenemos ahora es una copia de lo de entonces. Simplemente con más potencia de cálculo. Pero es exactamente lo mismo poner una ventana, solapándose ligeramente con otra y tal. Que creo que recordad que Windows, la primera versión que salieron bastante después de Windows, no podía hacerlo. No podía hacerlo, claro. Es cierto. Por eso también lo menciono. Porque es que son cosas que después incluso Microsoft tuvo dificultades para desarrollarlo. Y es verdad que hay metáforas como el click, el doble click, el cerrar las ventanas en una esquina, todo ese tipo de cosas. Es que lo seguimos haciendo a día de hoy. Es increíble. Pensamos, la idea de Steve Jobs era, vamos a hacerlo muy fácil. Es la filosofía que sigue hasta ahora. Es decir, antes para usar un ordenador tenías que, bueno antes y muchos años después, para usar un ordenador tenías que saberte unos órdenes, unos comandos. Escribir unos comandos, espacio, un parámetro, espacio, otro parámetro. Y si te equivocabas en una letra ya no funcionaba. O sea, tenías que estudiar para usar un ordenador. Esto lo que conseguía era que te ponías delante de un ordenador sin saber nada, igual que el manual de instrucción de un iPhone, que no existe. Te ponías delante de un ordenador sin saber nada e intuitivamente sabías que aquí hay un documento, lo muevo, lo abro, lo meto en el disquete, lo tiro a la papelera, todo eso. Las cosas que haces en la vida real. Claro, el no tener curva de aprendizaje. Ninguna. De hecho, los primeros más que yo conocí, pues que eran los clásicos y demás, tenían un disquete que venía una cosa que se llamaba visita guiada. Te explicaba el rollo de la metáfora de esto es un escritorio, como el que tienes en tu mesa. Estos son los documentos. Estos son las aplicaciones que son como tus herramientas. Y en una hora sabías usar un ordenador. Y tú te ponías con un manual de MS2 y poner, ¿cómo se llama aquel? Word Star o lo que hubiera aquel entonces, que había que crear comandos para poner una negrita. Y, o sea, aquello es que a mí me daba sarpullido. Yo odiaba a los ordenadores hasta que conocí un Mac. Entonces, recuerdo que, no sé si lo conté fuera de antena, como dicen en la radio, que la primera vez que vi un Mac fue con mi padre en el Hospital La Paz, que fuimos a que nos lo enseñara un médico que debía ser un friki, que se había comprado un ordenador y íbamos a verlo. Un ordenador que valía un pastizal. Y yo allí vi el Mac y vi que tenía dibujos y flipaba. Claro, o sea, porque un ordenador que podía dibujar. Pero, como era carísimo, en casa una de mis hermanas mayores le compraron un ordenador con MS2, lo que fuera. Había un Windows o algo. Pero es que para abrir un programa tenías que teclear comandos. Y yo aquello, cuando lo vi en casa, dije, esto es una mierda. Claro, te has acostumbrado bueno fácilmente. No, no, no me acostumbré. Dije, esto es una mierda, no vale para nada. Y ya fue años después cuando entré en la universidad y eso y empecé a ver el mundo de diseño gráfico, que es por el que yo empecé en el periodismo. Fue cuando conocí los Macintosh. Y claro, era una pasada de un ordenador con, yo no sé cuántos colores tenían, pero tenían una paleta de colores horrible, sin interfaz gráfica. Lo vi en una foto. Es que aquello era atómico. Bueno, lo que pasa es que ya estás avanzando mucho. Vamos a volver 37 años atrás. Vamos a repasar un poquito las características. Si yo no había nacido. Juan, recuérdanos el precio que tuvo aquel primer Macintosh. Bueno, pues rebuscando parece ser que costaba 2.495 dólares. Hay que pensar una cosa. Bueno, que son para la época unas 400.000 pesetas. Era una pasta. Pensamos una cosa. El Mac no era el primer ordenador que se lanzó con interfaz gráfica y tal. Apelito uno antes que se llamaba el Lisa. Sí, el Lisa. El Lisa. Que era mucho. Tenía más prestaciones de las que vamos a comentar, pero era más caro. Era tan caro que tuvo un éxito muy bajo porque no lo compraba. Entonces, digamos que el Mac viene a ser un aprovechamiento del Lisa, una simplificación, una reducción de precio del Lisa. Entonces, vamos a ver que estos 2.495 dólares de la época, 400.000 pesetas, en realidad, venían de un hermano mayor mucho más caro todavía. Sí, que debía costar como 5.000 dólares. O 6.000 dólares. Ahora no tengo el precio. Pero vamos a recordar que ese primer Macintosh que se presentó tenía una pantalla muy pequeñita, tenía una disquetera. Realmente estaba pensado como un todo en uno. Era un ordenador que ya en aquel entonces te podías llevar de un sitio para otro, algo que era impensable con los ordenadores que hasta ese momento se conocían. Tenía un asa encima para llevarlo fácilmente. Claro, por eso. Entonces, nos conectan, esos 37 años nos conectan a día de hoy con el iMac, que sigue siendo un todo en uno y que es heredero de toda la tradición de Apple de conseguir que un ordenador sea amigable para el usuario, que no tenga cables o que tenga los mínimos cables posibles, que sea fácil de transportar. Eso incluso en los iMac que conocemos en estos momentos, que pesan un quintal, aún así están pensados para que tú los puedas coger cómodamente por detrás con el agujerito que tienen en la peana. Sí, no sé por qué Apple la renuncia a ponerle un asa. La verdad es que un iMac de 27 pulgadas, llevártelo de un lado para otro. Bueno, no es tan cómodo, ¿eh? Con un asa, con un asa, yo me... Oye, es que el iMac original, el del 90 y qué, el 95 fue, una cosa así. ¿Cuándo es el iMac? El Bondi Blue. El de 97 puede ser, el 98. ¿Tan tarde? Bueno, pero ese era un tocho de ordenador porque tenía pantalla de tubo y tenía su asa. Sí, 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 tenía su asa. Tenía su asa. Pero para que nos hagamos una idea, ahora estamos hablando de pantallas de millones de colores, que si el HDR, que si... Bueno, ¿cómo voy a ver una película en mi casa sin HDR? Solo con 16 millones de colores o tal, es horrible. En aquel momento la pantalla tenía un solo color. Blanco, bueno, dos colores. Blanco y negro. Eran en escala de grises, ¿eh? No, 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 el primero solamente era blanco y negro. Punto blanco, punto negro. Ah, bueno, es verdad, que hacía los grises con puntos. Con tramados. Correcto. Tiene razón, tiene razón, sí, sí, sí. Y fijaos... Que tengo ya aquí en casa el plus este es lo mismo, sí, sí. Lo que pasa es que fueron tan... Quiero decir, que hicieron también el tema ese de hacer los grises a base de puntos que te daba la sensación de que tenías incluso estos grises, ¿no? Y luego tenía una resolución de 500 píxeles por 342 píxeles. O sea, ahora mismo un icono de Mac OS es más grande en definición que toda la pantalla del primer Mac. Era una pantalla de 9 pulgadas como un Mac Mini. No, perdón, como un iPad Mini. 9 pulgadas creo que es el iPad Mini. ¿Cuánto tiene el Apple Watch? O sea, esto es... El Apple Watch creo que tiene más resolución, ¿eh? Podría correr el aplicador del Apple Watch. Pero para la época tuvo un avance que los demás tardaron mucho en conseguir, que era un tipo de letra de ancho variable. O sea, la I no ocupaba el mismo ancho que una M. Que en los ordenadores, en los PCs, incluso Windows, siguió utilizando tipos de letra más fáciles. Que todo ocupaba lo mismo. Sí, sí, no. Esto fue una revolución brutal para todo el tema del diseño gráfico y demás. De hecho, claro, ahí empezó esa época dorada de la autoedición, ¿no? Porque lo primero que quiso, además, Steve Jobs, es que el Mac, el ordenador, sirviera como tener una máquina para publicar y para imprimir en casa, ¿no? De hecho, vamos, la LaserWriter debe ser, no sé de qué año es. Míralo a ver. La impresora creo que es de un año después o dos años. ¿Un año después? No lo sé, no me acuerdo. Pero vamos, que una impresora láser para aquella época ya era súper avanzado cuando todo era matricial y agujas. Claro, claro. Ahora hablamos de que si tiene tantos gigahercios y tanto Turbo Boost, en aquel momento era un procesador Motorola. De 8 megahercios, ¿no? De 8 megahercios. O sea, todos los peces iban por el lado de Intel. Apple ya iba, como siempre, dando la contraria. Con Motorola 68.000. ¿68.040 era el que tenía? No, 68.000 el primero. Luego fue avanzando. Y era a 8 megahercios. Ahora estamos hablando de gigahercios. O sea, 3.000 veces... O sea, 3.000 megahercios comparado con 8 megahercios. Sí, estamos hablando de, además, que estos ordenadores no tenían chip gráfico ni sistema gráfico. No, no, todo lo hacía el mismo procesador. De hecho, fue un gran avance cuando introdujeron aquello del coprocesador gráfico. Yo recuerdo, pues, también cuando empecé con estos Macintosh, había como un salto importante entre los Macintosh LC, que no tenían aquel famoso coprocesador gráfico, y los que sí lo tenían, porque había muchos programas que requerían aquello del coprocesador gráfico, y era... Vamos. No, no, en aquel momento... Estábamos hablando de un equipo económico para arrancar. Lo más sencillo. Tenía 128K. Que ahora estamos hablando que si 16 gigas es poco para los M1, tenemos 128K de memoria. O sea, no megas, no gigas, sino K. O sea, millones de veces menos que ahora de memoria. No tenía disco duro. El disco duro era un equipo que se podía comprar adicional, como módulo adicional. Y usaba disquets de 400K. Es decir, medio mega. O sea, una foto que hacemos hoy con el iPhone, ocupa 3 o 4 megas. Y eso que usa un método de compresión buenísimo. Sí, un JPEG. No, no. O sea, ahora usa el High Efficiency Image Format. El H-I-F. High Efficiency H-E-I-F. Y se va a 3 megas. Una foto. Estamos hablando de que aquí con medio mega tenía que tener el sistema operativo o todo lo que necesitara, más la aplicación que estabas usando, el editor de texto, la hoja de cálculo y los datos que guardabas. O sea, todo en el mismo disquete y solo una disquete. Sabes que es interesante también, 37 años después, el hecho de que ahora Apple, después de haber desarrollado tanto el postproductos como el iPhone, yo creo que de verdad se ha dado cuenta de que tiene que volver a darle una vuelta a todo lo que son los ordenadores. Y de hecho, yo creo que el cambio del chip tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Porque yo creo que se ha visto, además, yo creo que Apple está en un momento en el que, evidentemente, está muy venido arriba en la industria. Porque también es que la competencia, yo no soy muy seguidor de lo que hace Microsoft, pero es que yo veo Windows estancadísimo y todo el mundo PC estancadísimo. Y yo creo que Apple ha dicho, es que este es el momento. Con mi propia arquitectura y con mi propio sistema operativo y la capacidad de dotarlo de todo lo que tengo ya de los mil millones de dispositivos iOS, es que es el momento en el que puedo reconquistar el mundo de los ordenadores personales. Y fíjate que han vuelto a conseguir uno de los sueños de Steve Jobs. No me acuerdo, lo leía en varias partes, el tener un ordenador totalmente silencioso. El primer Mac no tenía ventilador, igual que ahora el MacBook Air. O sea, ahora hemos conseguido llegar a los niveles de sofisticación del año 84. Sí, estas son las rayaduras de Steve Jobs. Tú fíjate, yo recuerdo otra anécdota relacionada con eso, que es bastante después. Es cuando Steve Jobs se fue de Apple y empezó a desarrollar el ordenador Next. Cuando echaron a Steve Jobs de Apple, se cogió una depresión terrible. Pero tiempo después, dije, pues ahora os vais a enterar, voy a hacer yo una tecnología, unos ordenadores y una marca que va a ser mejor todavía que Apple. Y fue cuando puso en marcha Next. Y una de las anécdotas que cuentan es que cuando estaban haciéndole las placas base o los prototipos del Next, Steve Jobs abrió una de aquellas cajas cúbicas que estaba creando de un negro tan especial y una textura. Y la abrió y vio el circuito y dijo, esto es una mierda, esto es horrible. Y le dijo al ingeniero, pero si también lo va a ver. Y dice, yo lo voy a ver o algo así. Bueno, creo que el primer Mac, creo que el primer Macintosh venía firmado por dentro por los ingenieros que lo habían diseñado. Sí, sí, sí. O sea, para que dejasen ahí su huella de que se sientan orgullosos o que hagan un trabajo del que deben sentirse orgullosos. Yo no sé si en el Macintosh esto estaba, pero desde luego en los primeros Apple, en el Apple I y el Apple II, todos estos, creo que sí que firmaban las placas. De todas formas, ya que hemos hablado de Steve Jobs, dejarme que también llame la atención sobre algunas anécdotas, sobre su aspecto y sobre su presentación, que luego se han ido repitiendo. Unas cosas se han ido repitiendo y otras las hemos visto muy rara vez. Por ejemplo, para presentar esta ocasión, Steve Jobs puso chaqueta y pajarita y camiseta blanca, algo que luego no podría haber acabado más lejos de ese paradigma de la formalidad. Yo recuerdo haberle visto otra vez en traje, una vez que fue a presentar no sé qué a Japón. Japón, claro, porque ahí la corbata era una cosa de... Ahí presentaron el, si no recuerdo mal, el MacBook este, no, ¿cómo se llamaba? El portátil, el Titanium, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El Macintosh TI o PowerBook TI se llamaba, ¿no? Titanium, que era un ordenador malísimo, por cierto. No sé yo qué decían que tenía de Titanium, pero vamos, debía tener un Titanium que era súper frágil. Sí, la verdad es que tenemos que hacer, apúntalo, que tenemos que hacer un especial de Steve Jobs. Yo creo que a la gente le gustaría y los que lo están escuchando, si les apetece, la verdad es que sería interesante porque yo creo que todos tenemos un montonazo de anécdotas de Steve Jobs o por lo menos comentar lo que nos han parecido a las cosas. Sí, o momentos asociados a Steve Jobs, ¿no? A las presentaciones de Apple. Y otra de las cosas que quiero recordar, que luego ha sido, yo creo, de los momentos más emblemáticos siempre, es como le gustaba a Steve Jobs, el factor sorpresa. Este primer Macintosh le quita una bolsa para descubrirlo y revelarlo delante de la gente, ¿no? Nuevamente, no lo hemos visto venir, este bulto que ha estado todo el rato en el escenario y hasta ahora no nos habíamos fijado que estaba ahí. Y de repente Steve Jobs levanta el paño posteriormente o saca el ordenador de un sobre aéreo o se saca un iPod de un bolsillo del vaquero. Ese tipo de revelaciones del momento mágico, de construir el momento, es algo que fue sin duda el sello de Steve Jobs a la hora de presentar y que le convertían en una grupo de unión. Le molaba el espectáculo y la sorpresa, vamos, infinito. No hay más que verlo. No hay más que verlo. Sí, la presentación de 1974 que la estábamos viendo hace un momento en YouTube, la verdad es que es increíble. Que es que en los años 80 aquello es que te explotaba la cabeza, ¿no? El hecho de que tuviera gráficos que pusiera hello en la pantalla, es que aquello era como... Me estallaba la cabeza. Y luego lo otro que hemos comentado antes cuando lo veíamos es cuando se pone a hablar el Mac. Claro, es que aquello ya sí que... O sea, es como que lo peta. O sea, porque en 1984 un ordenador que es capaz de tener una voz sintetizada es que es una pasada. Es que es una pasada. Es que ya le ponía una distancia de lo que estaban haciendo los demás. Bueno, yo recuerdo en mi primer PC, que es del año 83, todavía el tema de sonido no llevaba sonido. Era, tenías que comprarte una tarjeta de sonido, Sound Blaster o algo así. Y era un opcional que poca gente tenía, te lo tenías que poner aparte. O sea, por defecto, un PC 10 años después no tenía sonido. Más allá del pi, pi, pi. Sí, sí, tenía los beeps y demás. Yo recuerdo un Amstrad también antiguo que tenía ya como cuatro... O sea, era polifónico. O sea, podía hacer beeps como en cuatro canales. O sea, con lo cual tenías una mínima polifonía. Y aquello ya me parecía la reniega hostia, ¿sabes? Porque, claro, estabas acostumbrado a tener un beep de una nota y, ¿sabes? Y como monofónica, ¿sabes? Era como un monotono. No era ni un politono lo que tenía. Bueno, y la gran diferencia también, porque hemos hablado mucho de la interfaz gráfica, pero no lo hemos mencionado, es el ratón. O sea, la introducción del ratón por primera vez como un elemento de trabajo del día a día. O sea, hasta entonces todo era teclado. Bueno, entonces, y muchos años después, para muchos equipos, pues siguió siendo solo teclado. Sí, sí, sí. Y sigue siendo el... La extensión de la mano tocando la pantalla a través del ratón, esa metáfora... Y además es que es el dispositivo apuntador que no se ha superado, ¿eh? De hecho, ha tenido que venir Apple a revolucionar y volver a cambiar el paradigma y decir, no, como dijo Steve Jobs, no, no. Si siempre hemos tenido el mejor puntero en nuestras manos, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, todo va a ser interfaz táctil. Y ahí está Apple intentando llevar el táctil a los ordenadores portátiles, ¿no? En sus teclados y en sus trackpads y todo. Claro. Sí, el problema de la interfaz táctil en el ordenador es que la pantalla es muy grande. Y que es muy incómodo. Y es súper incómodo. Es verdad. Son movimientos que implican muchos músculos, muchas partes del brazo que acabarías agotado en el mejor de los casos. Y con dolores o alguna enfermedad en el peor por el hecho de que tienes que, digamos... Yo me acuerdo cuando estudié Ergonomía en la carrera, los tipos de movimientos se clasifican según los músculos o las partes que tienes que mover, ¿no? Entonces, cuanto menos tuvieras que mover, si solo es la punta del dedo, es mucho mejor que si es la mano, es mucho mejor que si es el brazo. Entonces, el mover todo el brazo para utilizar una pantalla, Ergonómicamente es horrible. Hombre, eso yo creo que lo hemos experimentado. Todo el que ha tenido, que además enlaza con otros episodios anteriores, un iPad durante mucho tiempo sujetándolo en la mano, sabe lo rápidamente que el brazo se resiente y dice, oye, esto, por favor, si no te importa, lo apoyas un poquito. Sí, sí. Porque no hay nada más cómodo que un ratón. Y además es que, aunque no parezca el ratón de Apple el que tiene la superficie táctil, que es el... El Magic Mouse. El Magic Mouse. Como tiene la superficie que te hace un poco de trackpad, es que es una pasada la cantidad. Cuando aprendes a usar los gestos... Yo estoy manejando aplicaciones gráficas y no existe nada igual. Porque yo con el trackpad hay muchas cosas que son súper incómodas, cosas de precisión. Y el ratón sin superficie táctil, pues es muy rápido para apuntar, arrastrar y demás, pero a la hora de hacer scrolls... El scroll horizontal. Claro, es que todo eso es una bestiada, ¿sabes? Y el pulsar la tecla Alt y hacer un scroll y que te amplíe, o sea, que te haga el zoom, todo ese tipo de cosas, es que cuando te aprendes los gestos es bestiar lo rápido que vas. Entonces, el ratón también ha sido una cosa que, vamos, ahora no se concibe un ordenador sin ratón. Sin ratón o equivalente, ¿no? Porque hay gente que usa el trackpad, pero vamos, el ratón sigue ahí después de tantos años. Se ha mejorado, se ha puesto un lector láser, pero vamos, la base es la misma que salió entonces. Entonces, y otro punto también destacable para la época, es que ya tenía modem, bueno, no lo tenía integrado, podías ponerle un modem de 300 bits por segundo. 300 bits, ¿no? 300 bits por segundo cuando la mayoría de nosotros hemos tocado, bueno, no sé vosotros, pero yo creo que la mayoría de los españoles ha empezado a ver lo que es un modem en el año 2000 o en el año 99, que empezaba, digamos, hasta entonces, que los dices en el bolsillo. Empezó a extenderse internet, cuando empezó a extenderse internet. No, era antes del 2000, ¿eh? Era antes del 2000 cuando estaban los modems de 128K y 128Kbps, y yo incluso los llegué a ver antes en los periódicos cuando hacían una especie como de, pues, yo recuerdo que mandaban el mapa del tiempo, como con una especie de fax. Claro, pero ahora estás hablando de un sector profesional, de una empresa, de un periódico. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí sí se empezaron a hacer un poco de, o sea, haciendo más popular con aquel rollo de los BBS, lo que era antes de que tuviéramos internet, ¿no? Aquellos, los Bulletin Board Systems, que son un poco los precursores después, los foros y los chats y ese tipo de cosas. Bueno, pues... Madre mía, yo no tengo esa edad, ¿eh? Este momento de recuerdo para los McIntosh... Yo quería recomendar, antes de que cortes, la película Los Piratas de Silicon Valley, que es una película del año 99 o 98, que se han hecho películas posteriormente, pero más tema... o sea, yo creo que es la que más se centra en el tema técnico, pues es muy recomendable. Los Piratas de Silicon Valley. Sí, además, en su día recibió la aprobación del propio Steve Jobs, como que había representado aquella competencia entre... ¿Cómo nació aquella competencia entre Microsoft? Sí, hombre, claro. Y además, él quedaba como mucho más cool y más guay que este que Bill Gates, ¿no? Entonces, también yo me imagino que a aquello le gustaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, amigos, nos retiramos ya. Simplemente queríamos estar con vosotros hoy. Seguramente muchos vais a ver, si no, hoy, mañana, el vídeo del lanzamiento o la presentación del McIntosh, hace 37 años, en 1964. Vamos a mencionar también el anuncio que se hizo tan famoso. Pero, sobre todo, queremos terminar recordándoos la cara de extrema felicidad, de satisfacción inconmensurable que, como el propio ordenador decía, tenía el padre del McIntosh, Steve Jobs. Un saludo cordial. Si queréis dejarnos comentarios en las redes, nos encontráis en Twitter, en Facebook o en LinkedIn. Y si nos dejáis un comentario en alguna noticia en la web de facmac.com, siempre será bienvenida. Sugerencias, críticas y halagos, como no. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.